Alegría Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero No sirve de nada Si eres tan inteligente, que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente No sirve de nada Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada, cantar a la vida Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz No sirve de nada No sirve de nada Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz Cantar y cantar, 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 cantar